Sonito Nazi Oh madre linda como te quiero, bríllate mi alma como lucero Oh madre linda como te quiero, bríllate mi alma como lucero Y chico yo soy tu madre, te pido adiós por ti Sonito Nazi, Ciudad de México Ciudad de México Sonito Nazi Plus A mi mamita voy a cantar, esta gaitica para gozar Oh madre linda como te quiero, bríllate mi alma como lucero Y chico yo soy tu madre, pido adiós por ti El Señor guarde a tu padre, que mi hogar es feliz Y chico yo soy tu madre, y pido adiós por ti Que el Señor guarde a tu padre, porque mi hogar es feliz La gaita que yo le canto, a todo le va a gustar En mi vida yo le canto, por eso quiero bailar Cuarenta años nos respaldan ya en este ambiente Cuarenta años nos respaldan ya en este ambiente Cuarenta años nos respaldan ya en este ambiente A mi mamita voy a cantar, siempre imitado, jamás igualado A mi mamita voy a cantar, esta gaitica para gozar Oh madre linda como te quiero, bríllate mi alma como lucero Oh madre linda como te quiero, bríllate mi alma como lucero Y chico yo soy tu madre, pido adiós por ti DJ Joyas de la Costa, Nancy Plus Siempre imitado, jamás igualado Por eso quiero, br commencé al hablar con las cámaras Y chico yo similar mixing en el ambiente C En cabina Israel Valentín González En cabina Israel Valentín González Con sabor a Colombia, Perú, Ecuador, México, Puerto Rico, Guatemala y Cuba Yo soy tu madre y pido a Dios por ti El Señor guarda a tu padre porque mi hogar es feliz La gaita que yo le canto, a todos les va a gustar En mi vida yo le canto, por eso quiero bailar Para mis hermanitas, su hermano, Marieta, Ana Mala y Ana Mala Sonido Nancy Plus El Señor guarda a tu padre porque mi hogar es feliz En mi vida yo le canto, por eso quiero bailar Sonido Nancy Plus Pero mis hermanitas, su hermano, Marieta, Ana Mala y Ana Mala Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Del Señor José Reyes Valentín Del Señor José Reyes Valentín Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus